Inicia la semana informado con la defensa. El municipio de Durán retomó sus actividades administrativas. Tras el asesinato de uno de los funcionarios de la institución el jueves último, existe resguardo policial en las inmediaciones, así como para el ingreso al área de parqueo. Varias horas sin agua. Al menos 46 sectores del norte, centro y sur de Guayaquil tendrán cortes de agua entre el 7 y 10 de agosto de este año por trabajos de Interagua. Los cortes tendrán una duración de 6 a 8 horas dependiendo del sector. Trágica decisión. Una mujer se lanzó de un paso peatonal de Daule alrededor de las 7 de la mañana de hoy. Esta acción generó nerviosismo y gritos entre los usuarios del puente que fueron sorprendidos por la lamentable decisión de la ciudadana que tras ser trasladada a una casa de salud, finalmente murió. Blindados contra la delincuencia. Desde Turquía llegaron 20 vehículos cobrados para reforzar las tareas de control de las Fuerzas Armadas. Aprende a realizar trámites de manera más sencilla en nuestro segmento con clase. Míralo en YouTube.